¡Hola a todos! Bienvenidos al tercer capítulo de Los Celones. Hoy estamos con Premier Athletics, la escuela dirigida por Andrés Biancha y Ángel Triana que ya este año cumple tres años y en su tercer año están estrenando esta fenomenal sede que ustedes pueden ver y que hoy le queremos hacer un homenaje a esos nuevos entrenadores, a la nueva generación, porque no sólo pasan de entrenar en parques y se quedan en parques, sino que evolucionan para tener sus propias sedes. Eso es progreso y eso es lo que Colombia le está mostrando al mundo en el deporte. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Biancha, soy director de Premier Athletics All Stars. Este es nuestra nueva sede, nuestro gimnasio, nuestro lugar feliz. ¡Bienvenidos todos! Es muy gratificante, es enriquecedor, nos enorgullece muchísimo. Hace tres años que empezamos un grupo muy pequeñito, donde solamente queríamos ser una familia, queríamos mostrar al mundo de que estábamos hechos, donde entrenábamos simplemente por un hobby, por querer presentarnos, por consolidar lo que es ahorita Premier. ¡Hola Alon! ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Triana y soy co-director de Premier Athletics All Stars. ¡Bienvenidos! Yo creo que Premier Athletics se diferencia mucho por su técnica, su creatividad y su performance en puesta en escena. Creo que nosotros trabajamos muy duro y entrenamos muchísimo en que la puesta en escena sea parte fundamental de una presentación de cheerleading. Sentimos que es la esencia de este deporte y tratamos de hacerla lo más técnico posible, lo más limpio. Nos enfocamos en que estas habilidades se vean lindas, limpias y muy técnicas. Esto es algo que es de mucha nostalgia. Nosotros no les habíamos contado absolutamente a nadie que íbamos a adquirir el gimnasio, esto la verdad fue una noticia de la noche a la mañana. Lo más que nos enorgullece fue cuando adquirimos el gimnasio con Ángel, lo trabajamos, duramos más de diez días, todo el día prácticamente más de doce horas metidas haciendo arreglos, haciendo modificaciones, adecuándolo como nosotros lo queríamos y como lo estábamos soñando. La sorpresa es que como ustedes se dan cuenta, esto es más de lo que nosotros pensábamos y actualmente ver la satisfacción de los deportistas y de los padres de familia fue algo muy, muy, muy chévere. Ver que esa primera vez que llegaron y vieron el gimnasio... Ellos lloraban de la emoción. ¡Ay, qué pena! Todos eran muy emocionados porque no sabían y cuando llegaron a un nuevo lugar donde tenía ya el nombre propio de la escuela, del nombre que ellos tanto han querido y lo más que nos caracteriza es ese color tan bonito, ese azul celeste, ellos ya se sintieron en otro ambiente, el entrenamiento, el aura fue más intenso, ellos decidieron entrenar mucho más motivados, tanto así que me decían al último, profe, ya no queremos ir al gimnasio sino por favor, busquemos tener también habitaciones porque nos queremos quedar acá, entonces eso nos llena a nosotros el corazón porque hicimos algo muy chévere con ellos y fue sembrarles ese sentido de pertenencia, ese amor por Premier y esas ganas de estar aquí creciendo día a día juntos. En realidad nos sentimos muy felices porque es un proceso que lleva tiempo y mucha dedicación y es parte de todo este proceso con los chicos, es poderles enseñar a esa pasión que se tiene que vivir por el deporte. Para este 2024 tenemos dos grandes retos, el primero vamos a ir a competir en el federado, tenemos competencias ya donde hemos titulado como siendo los mejores nacionales, tenemos que ir no a ganar sino realmente a sostener ese título y que Premier este año va a tener su primera salida internacional, vamos a ir a la ciudad de Puerto Vallarta con la empresa Master. La idea es poder mostrar todo este proceso y todo este trabajo que llevamos fuera del país, estamos muy nerviosos porque aunque hemos salido del país como directores, sacar un trabajo a nombre propio es un poco más de responsabilidad y creo que la proyección que tenemos es dar ese primer paso fuera del país, en México, para que en un futuro pueda hacer un Worlds, un UCA, un torneo internacional con un poco más de competencia internacional, que nos brinde también un estándar fuerte de entrenamiento y de calidad. Entonces ya hicimos una convocatoria grande para todos aquellos que quieran ir con nosotros a la Ciudad de México o que quieran ser parte de esta hermosa familia, súper bienvenidos. Bienvenidos a Premier Athletics, es un espacio donde no solamente se viene a entrenar y se viene a aprender ciertas habilidades sino somos una familia, enseñamos ciertos valores de responsabilidad social que son muy importantes para la vida y los invitamos a que hagan parte de ese proceso deportivo, psicosocial y energético que tiene esta familia, creo que nos caracteriza mucho. Nuestra buena energía, una vibra súper positiva todo el tiempo y los esperamos para que la sientan ustedes mismos. ¡Chao, Bolón! ¡Chao, Bolón! We are. We are. ¡Gracias!